Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Crusader Kings 3 con la casa de Frederunia. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, en especial gracias a Moisés Trinidad, que dejó comentar en el anterior episodio y dice, yo digo que gastes un poco de tu tiempo en ordenar el reino con duques. Ya hago aquí una aclaración, no sé muy bien eso de ordenar los reinos con duques, ¿tú me entiendes? Ahora entraremos en materia. Dice, pero fíjate en la distribución territorial para evitar problemas a futuros. También recomiendo que en caso de que tengas unos hijos varones, de que tengas más hijos varones, los eduques en marcialidad para después unirlos a la orden militar, etc. Suerte gran, lo estás haciendo muy bien. Suerte grande, me imagino que me has dicho. Grande, que eres un grande. Grande tú, Moisés. Muchas gracias. Vale, cosas antes de entrar al mapa de campaña. Ya tengo el DLC Wars and Wardens. Entonces me imagino que van a saltar eventos. Sí, he entrado en la partida un momento para ver cómo estaba el tema. Y veo que me ponen, no tienes a una nodriza o no sé qué. O sea, que hay nodriza, no sé. Vamos a verlo ahora, ¿sí? Así que vamos al mapa de campaña. Estamos en el 17 de octubre del año 913 después de Christy. ¿Y qué te iba a decir? Que el episodio dure hoy igual que el otro día, más o menos. Unos 40 minutos, 40 y algo, ¿eh? No mucho más. Sí, que está bien. Que es que no tengo más tiempo y está todo perfecto. Está volviendo aquí este pollo, el Gaspar. Gaspar, estás volviendo de un viaje, ¿no? Vale, que no hicimos nada. Y el Parguela. Vale, entonces, a ver. Primero, lo que dice Moisés, la distribución del temario. Vale, yo soy rey de Croacia, de todas estas tierras. Luego tengo el Banato de Eslabonia, que viene siendo eso de ahí arriba, el norte. Vale, Pocega, Zagreb, y lo de ahí arriba, Bukovar y Zagorí. Tengo el Banato de Croacia, que es esto, lo de Luka Modric. Sería, básicamente. El Banato de Baja Eslabonia se lo di a mi hijo. Aquí, a Boris. Y le di un montón de movidas, en fin, mis cosas. Mi cagada aquella. Y luego, pues, tengo el Condado de Pocega, el Condado de Bukovar. Que este lo podría dar, ahora que lo... No, no lo des. No lo des. El de Zagreb y el de Soli. Vale, estas son mis cuatro posesiones, así que tengo aquí. Bien, entonces, yo creo que para hacer duques, lo que tendría que hacer es venirme aquí, aquí, y ver miembros vivos de la dinastía Tipirimovic. Y aquí tengo un par de primos. Tomislav, Muncimir, tengo a Tipirimivic, Tipirim, 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 y luego mi hermana y mis hijas. Y mi hijo. Es que no hay más peña aquí, entonces. He pensado en, por ejemplo, Tomislav. Oye, mira, vente aquí, primo. Nunca mejor dicho. Que te voy a conceder un título. Y entonces, él tiene un derecho no reivindicado sobre el banato de Croacia. Pero yo no tengo posesión en Croacia. Así que, complicado. O por qué no tengo. Dice, Condesa es mi regente, se lo puedo darle a ella un título del señor. No tengo, ¿vale? Le podría dar Soli, pero bueno, pues vale. Le doy Soli y lo hago conde de Soli. Pues bien. Luego tenemos a Tipirimivic, que tiene lo mismo. Está igual, con el mismo derecho. Y lo mismo. Es que, claro, yo le puedo dar el condado y hacerle ban de Eslabonia. Pero me mola que lo de Eslabonia me lo quede yo. Es decir, que yo sea rey de Croacia y, a su vez, sea como el duque de Eslabonia. No me parece mal. Dárselo aquí a mi primo, no lo veo. Si veis que esta es la manera. Me quito la cámara un momento para que veáis todo, porque igual estoy tapando alguna movida. Si veis que esta es la manera de hacerlo, la mejor yo lo ejecuto. No lo voy a hacer hoy, ¿vale? Porque yo entiendo que es así un poco. O sea, que sean de mi casa. Porque, ¿vale? Yo podría hacer, dar ducados aquí al Tuntún. O sea, quiero decir, por ejemplo, cojo el de Croacia, ¿vale? Conceder título. Y es que me dice que se lo dé a esta tía. Que vale. Pero es que no es de mi casa. Es de la casa Terovic. Y esto pertenece a mí, ¿sabes? No lo veo. No es de mi familia, ¿no? Entonces, sí, la hago poderosa, pero luego igual me la puede jugar. La amable de Lika, ¿vale? No sé qué opción tomar, ¿vale? Entonces, en principio, como no tengo dilemas. Como aquí los vasallos y tal están contentos. Bueno, no están mal, ¿vale? No tengo facciones, en principio, graves y tal. Que es lo que te puede arruinar la movida. Tienen estos, pero los caigo. O sea, que no hay problemas. Pues hoy no lo voy a hacer. Pero gracias, Moisés. Entonces, y aquí pues llamo un poco a los varones de la serie y del canal y de todo. O sea, por ejemplo, Mr. Mugo, que me imagino que controla de esto. Que me dé su opinión, si quiere, si puede. Y lo mismo para Buruchaga, para Alberto. Yo qué sé, quien esté en esta movida. Chemical Beach, ¿vale? Me podéis decir un poco cómo hacemos eso. Pero bueno, en principio, para adelante. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, que le das aquí, tío. Y además de lo de ofrecer varios cautivos y tal. Ahora dicen, no empleas a una nodriza. Y esto es una decisión que puedes tomar que dice una nodriza. Esto no sé, esto lo voy a leer por primera vez. Una nodriza es un símbolo de riqueza y prosperidad de la corte. Es una mujer encargada de atender a los niños, proteger de las enfermedades y vigilar su desarrollo. Es esencial tener una candidata sana y saludable. Tus sirvientes te sugerirán una serie de candidatas adecuadas para el puesto de nodriza. Buscar una nodriza nos estará disponible durante 12 meses. Vamos a comenzar una búsqueda por probar esto. Vale. Vale. Lo de ofrecer, intercambiar cautivos y tal, en principio no lo voy a usar. Rebañando el fondo, ¿esto qué coño era? Contratemos a una baja cuna para que ocupe un puesto en la corte aleatorio. Esto está guapo. Pero me cuesta... Esto es para conseguir cortesanos. Me cuesta un poco de prestigio. Mira, vamos a comenzar una búsqueda también. Rebañando el fondo. Vale. Mira, me trae a este tío que lo malo que tiene es que es ciego, mutilado y tuarto, pero es saqueador, táctico hábil, tiene 38 años y tiene mal la salud. Esto sí es verdad. A punto de morir, ¿eh? No, 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 no. Dios, traedme a alguien más. Sí, traeme a alguien más. Me trae a Petar que parece una copia. Ojo con este, claro. Pasa que... Ceceante, pie deforme y jorobado. Ingeniero militar, pero mira la marcialidad que tiene. Táctico hábil, 40 años. La salud la tiene mala. Está desnutrido, simplemente. Por supuesto, bienvenido a Petar. Lo voy a traer, ¿eh? Petar pa'lante. Cortesano mío. Entonces, ahora este es al que podríamos utilizar pa' casar con sopa de patatas con. Tú me entiendes. Cortesanos. Lo tendremos por aquí, Petar. Esta pantalla, tío, mi queja, ¿eh? Esta pantalla es muy pequeña. O sea, no sé si hay otro punto donde verlo, pero... Petar, jefe de cazadores. Se ha proclamado, por lo que sea. Contrar cónyuge. Relevancia. Aquí no se puede poner cortesanas. No, pero Yelka... ¿Quién es? Ah, una cortesana de por ahí. La realidad es que ha de ser al revés. Como comentaba... Mister Mugo. Pues pillar... Pillar cortesanas. Esta es que es invitada mía. Vale. A ver si hay alguna. Dragana nada. Philly Radenos. ¿Estás casada? Sí. Con mi primo, no sé qué. A ir para atrás, aquí. Emililla, que es mi hermana. Y ya no hay mucho más. Ah, sí, mira, esta. Esta de Vesex. Esa vamos a utilizar. Una prisionera aquí, que habrá que echarle un ojo ahora. Y mis hijas y tal. Que ya van... Joder, van creciendo. Esa está mayor. Vale, el nombre es rarísimo esta. Está casada también con mi otro primo. Lo tengo. Bueno. Eso por un lado. Y ahora nos lo encontraremos aquí. Gufredo, Nicola. Obligar. Es cortesano mío nuevo este. No lo había visto por aquí. Rafael. Palante, obligar. Dusan. Uros. Oblígalo. Y Petar aquí. Tiene un cero. Es un poco mierda. Bueno, no sé. El tema... Es que siempre... El tema de la destreza... Me lía un poco. Pero porque no me senta nunca a verlo bien. Con la marcialidad. O sea, este tío tiene 23 en marcialidad. Pero luego tiene cero de destreza. Ah, también porque está jorobado y tal. Entonces no sé... Claro, aquí no sirve como caballero. Pero yo qué sé, tío. Pero sí... De hijos sí podría tener descendientes que tuviesen destreza, ¿no? También no lo sé. Bueno, sea como sea, esto lo tenemos. Por cierto, puedo chetarme esto. Ampliar, por ejemplo, piqueros o lo que sea. En el día de hoy. Infantes acorazados. Puedo rellenarme el ejército. Pero vamos a ver si ganamos más oro porque no estoy ganando mucho. Vale. Dice, ¿puedes nombrar un sucesor digno para el corneta de Croacia? No tengo sucesor. Regalar, historia del galardón. Sucesor. Mira, Nicola. Pues va a ser Nicola. Pa'lante. Ya está. Vale, quítame todo. ¿Puedo? Así. Así. Vale. Bien. Y luego, ya entrando en la partida, estamos inventando derechos sobre esto de Magba, que es una cosa aquí, un territorio aquí independiente, al cual vamos a intentar devorar. En cuanto a los educados, ¿dónde está aquí? Vale. Magba estaría bien. Luego, esto pertenece a Bulgaria. No. A Valaquia. Esto no mola. Tendríamos ahí la mitad de las tierrinas solo. Vale. Luego podríamos tener, claro, esto pertenece a Bulgaria. Y esto a Vax. Pero por ahí podemos cruzar el río y aceptar un tremendo aeropalo. Luego, si conseguimos estas tierras, pues alta Bosnia. Pero esto es de rasca. Y aquí tenemos una tregua que dura por cuatro años, ¿es posible? Correcto. Cuatro años. En el 17 termina. Entonces, cosa que podríamos hacer, inventar derechos. Sobre esto de rama. Entonces, cuando terminemos aquí con el arzobispa, tres meses, nos vamos a ir aquí. Lo de convertir la fe del condado igual tiene que esperar. Vale. Siete años, tal, tal. Pues para adelante vamos a jugar un poco. A ver si vuelve Gaspar. Gran torneo de conclusión, que sí que vuelve. Vuelve del viaje. Facción creada contra mí. Me cago en la mar. Nueva esta piba. ¿Qué dice? Condesa María de Donji Krayi. ¿Qué te pasa? Cazador de gloria. ¿Qué quieres? Pretendiente al título. Contribución de levas alta. No señor legítimo. Pues varias mierdas. Pero bueno, en el momento no preocupa. Quita la pausa. Vale, aquí me han saltado dos cosas. Una del evento y otra de buscar la nodriza. A ver. Con la idea de proporcionar la mejor atención a nuestros niños, he hecho que mis funcionarios busquen mujeres capaces para el cargo de nodriza. Ahora me traen algunas lugareñas para que decida. Vale. Natalia. Que es así. No sé qué tiene que tener. Pero bueno. Pues es maja, paciente, diligente, generosa y toque de midas. Y Petra. Que es arbitraria, codiciosa, calma y eminencia gris. 22 años. Parece que tiene más años. Y está 27. Errante. Prefiero a la experimentada Natalia. Me cuesta 50 monedas esto. No lo vamos a tener que gastar para descubrir las vidas. Y esta es mala. Esta es buena. Esta es mala. 20 monedas. No me gusta ninguna. Mira, prefiero a la experimentada Natalia. Vas a cogerla esta como nodriza. Yo qué sé. Es lo que tiene Crusader Kings con las cosas de la vida. Guardia sacada a este pinche tan repelente de mi vista. ¿Qué pasa? ¿Que hay un tío que se me está encarando ahí o qué? Pierdo estrés. Así que sí. Empapado. Durante 5 años me debí tirar una copa encima o algo. Fuera. Bájame el estrés. Bueno, gran torneo. Aquí no hicimos nada. Perder. Teníamos un 0% de ganar. Una cosa rarísima. Yo no sé si se había bugueado ese evento o qué. No sé qué os pareció. Pero vamos. O las guerras que puedo declarar. Vale, esta es guerra santa. Vamos a verlas por si acaso. Esta es otra guerra santa. Están un poco en la mierda. El de Magba también guerra santa. Están peor que yo. Y el de Bodrog. Pues otro mierder. Pero son guerras santas. Entonces en principio no las vamos a hacer santas. Las vamos a hacer de Yure. Inventando derechos. Quita la pausa. Y continuemos. Se ha disuelto una facción. ¿Cuál? Esta facción. Facción de la libertad. No se puede ver, tío. Tendrían que mejorar un poco porque te avisa de eso y no sé cuál es. Pues las dos. Mira, ahora tengo una facción campesina en Soli. Pero en Soli estábamos intentando recuperar el control. ¿Cómo va? 100, 193 al 14%. Poco a poco. Va. Bien. Luego mis alianzas, por cierto, que son. Que ya no me acuerdo. El borracho de Gran Moravia. Que esta es la última. Que viene conmigo. Pero este dónde está. En Nitra. Aquí arriba. Vale. Y luego tenemos al de abajo. Al de Baltoni. O sea, tenemos al de Nitra. Que está ahí. En Gran Moravia. Y al de Balton. O sea, en realidad, claro, el juego. O tal y como lo he hecho. Pero porque no quedaba otra opción probablemente. Es que hacia donde quiero subir. La puta casualidad, ¿sabes? Hacia donde quiero subir. Son aliados míos. O sea, a mí me gustaría atacar a Balton. A Gran Moravia. Ir para arriba para Adal. Ni más ni menos que aquí. Cuidado que Dinamarca se está comiendo a Suecia. Pero claro, ahora mismo son aliados. Por eso estoy tomando esta vía. De ir un poquito por la derechita. A ver qué pasa. Pero bueno. Este tío morirá. Tiene 47 años. El de Moravia. El de Nitra. Tiene 53. Y perderemos esas alianzas. Y habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Bueno. Pues borramos. Y ponlo en por 4. Que salten eventos. Vale. No voy ganando mucho oro, tío. 2,9 es poco, ¿eh? ¿Y aquí qué? Es mi dominio. Aplomo. Cueste lo que cueste. Aquí no sé qué vamos a poder hacer. Pero necesitamos más pasta, tío. 2,9 es como se me antoja poco. Hombre de armas sin reclutar. Gastos por puestos en la corte. Y comodidades cortesanas. Esos son los gastos. Tributos de vasallaje. Posesiones eclesiales. Es que tengo menos posesiones. La cagué, tío. Dándoselas a mi hijo. Pero bueno. Lo bueno es que es mi hijo, ¿sabes? Bueno. Va a terminar el viaje. De viajes por venir. Contadme mi futuro, o sabio. Pierdo 15 monedas y me baja el estrés. Venid a experimentar el futuro conmigo. Este se une a mi corte. Vamos a ver cómo es. No me mola, ¿eh? Intrigante aficionado. Es sabio y tal, 74 años. No me interesa. Fuera. Vale, gané 11 de experiencia en rasgo trotamundos. Viajero experimentado, gracias a Dios. Claro, ¿cómo vamos con esto? Es que irá bastante... Fíjate, ya casi en nivel 2. Lo tenemos casi petado eso. Ingenio aquí. Y en cazador, sobre todo, venador. Más que alconero. ¿Tú querés más venador o alconero? A mí me gusta más la Play que la Play. Vamos a la Play que la Play. En fin. Las gilipollas. Gobernante vecino pierde la guerra. ¿Quién? Vladami Rasate de Bulgaria. Ojo ahí. Ojo, que ha perdido esta guerra. ¿Y esto ya no es Bulgaria? Dime que no. Tu vecino, Dox Ioannes, ha perdido contra el rey Vladimir Rasate de Bulgaria en la Guerra Santa por el Ducado de Bulgaria. Ah, vale, vale, vale. O sea, que ha ganado el rey de Bulgaria, vale. Vale. Bien, quítame esto. Boris aprendió el idioma italiano-vulgar mediante observación. Muy bien, Boris. Mi heredero jugable. Actividad disponible. Gran gira. Que no. Y gran torneo del Papa Inocencio II. Puede que no llegue a tiempo a este torneo. Y esto es... ¿De qué es el torneo? Empezaremos con la competición de duelo. Una oportunidad para mostrar vuestra habilidad a todos, os lo aseguro. Es que no llego, Papa, eh. Ponerse a gran torneo... Yo creo que no llego, a ver si llegamos. No llego. Inicio la actividad el 17 de marzo y llegaría el 20 de abril. No puedo, Papa. Está muy lejos. Vale. Y el Papa, que tampoco me va a traer oro porque tengo esto rellenándose. Necesito 250 ahí. Quítalo. Quita. Vale. Avanzamos. Quítame lo de las guerras. Vamos para adelante. A una cosa. A la prisión. Prisioneros. Esta que está en la mugre. Rescatar. Negociar liberación. ¿Tienes oro? No. La verdad es que... Te puede un poco como que morir ahí. O sea, no me aporta nada. Exigir conversión. Recibir anzuelo débil y reclutar. ¿En parte pa' qué, no? Bueno, venga, sea. Yo que sé. Pues más cortesana. Negocia liberación. Se unan de corte. ¿Y a Cacios? ¿Tú qué? Este me da mal rollo con la intriga. Negociar liberación. Conversión. Débil y reclutar. No quiere. Así sí. Pero con el anzuelo no. Y no tiene oro. Te pudres. Te pudres. Te pudres. Sin problema alguno. He ganado un anzuelo en favor sobre Dragoslava. Platymovi. Vale. Cuidado con la pasta. Porque necesito. Este me va a traer los derechos y me voy a endeudar. Porque van a costar un ojo de la cara. Verás. Ahí viene. Adelante 87. Ya me endeudo. Me cago en la mar, ¿eh? Pues ahora no puedo iniciar la guerra. Endeudamiento. Tiene el deuda. Ya lo sé. Joder. 3.7. Bueno, ahora mejoramos un poco. En este punto habría que inventar derechos sobre rama. O sobre esta zona. Sí, que básicamente es... A ver, baronía de Vixoki es esto, ¿no? Esto es lo que pertenece a una cosa que luego podríamos hacer. Eso, alta Bosnia. Que al tiempo podríamos luego hacer ducado. Vale. Esto de Dalmacia también me llama. Porque está solipandi el tío. Pero bueno, tampoco quiero yo tirar para abajo. No es necesario. Casi mejor esto por lo de rasca un poco en un momento dado. Y rellenamos, engordamos Croacia. Baviera, cuidado, ¿eh? Joder. Está haciendo como un imperio ahí. Obviamente. Y aquí ya le podemos entrar. ¿Cómo está? 500. Aliado con... A ver. ¿Cómo sería ahora la guerra? No puedo lograr una guerra si tienes deudas. Es que no puedo. Vale, por nada. Otra facción que me crean. Este tonto. ¿Qué te pasa a ti? Es que no sé qué... Es que no sé cuántos. Muy bien. El conde de... El gordo de Zaroyi. De Zagoríe. Zagorge. Yo qué sé. Se pronuncia. Menos 25 monedas. 3.8 hay que recuperar. Hay que recuperar que si no se vienen problemas y no mola. Menos 21. Échale en por 5. Petar ya no es mi jefe de cazadores. ¿Ha muerto Petar? A ver de qué ha fallecido. Ha durado poco. Pues murió mientras dormía. Estaba desnutrido. Así que nada. Ya no es mi jefe de cazadores. Es que se lo atribuyó él solo. Acuñar nuevas monedas. Es mi derecho y responsabilidad decidir qué monedas se usa en todo el Croacia. La elección que haga decidirá cómo se verá mi moneda. Y por ende, mi señorío. En todo el mundo. Acuñar monedas de plata para facilitar el comercio. Y gano crecimiento del desarrollo. Acuñar monedas de oro con mi semblante. Y gano prestigio. No me interesa. Devaluar la moneda con níquel barato. Y aquí gano 60 monedas. Y aumento el desarrollo. Gastando un poco de prestigio. Pues me viene genial. Devalúa la moneda. Y además gano experiencia de vida administrativa. Pues devaluamos la moneda. Y punto. Fíjate qué medida económica hemos tomado. Hostia, rasgo enfermo. Cuidado Gaspar, eh. Rayo campesino, noble o plebeyo. Da igual al final. Todos somos mortales. Lo recuerdo cuando me despierto. Tosiendo a primera hora de la mañana. Con un dolor sordo en la cabeza y garganta. Parece que estáis indispuestos, mi señor. Sé de un cierto número de remedios adecuados. Vale, menos mal que tenemos médico. Que qué tal es. Pues complicado. Médico novato. No hagas más de lo necesario. Demasiado tarde para cautela. Dejadme en paz. No hagas más de lo necesario. Que le dé ibuprofeno. Un poco mejor. Bueno, un trabajo excelente. Jaroslav. Muchas gracias. Ya me encuentro mejor. Algo mejor. Tu corte real ahora tiene nivel de grandeza cero. No estoy atendiendo a la corte. Pero tenemos aquí... Algo pasa. ¿Qué pasa? Nivel inactivo. Nivel de grandeza. Esta corte está a nivel 1 por debajo del nivel de grandeza. De corte esperado. Lo que da unos efectos negativos de prestigio. Hombre, podemos subir... El alojamiento. Es que me cuesta más. Pierdo estrés. Y los sirvientes. Fuerza de conjuras. Súbeme esto, va. Vamos a hacer más gasto. Pero bueno, aplica. Lo que pasa es que esto no baja, eh. Esto sigue dándome aquí un aviso. Macho, vas en pelotas ahí enfermo, Gaspar. Prácticamente. Está en ropa interior. Bueno. Vale, ya que no estoy en deuda... Puedo montar una guerra. La dragana esta es una pesada de narices. 12 meses para rama. Claro, a ver. Porque la guerra, luego los derechos. 45 monedas son pocas. Pero podemos montar la guerra aquí y zasca, eh. Se ha disuelto una facción. Vamos a montar la guerra. Si no consigo estos derechos, por esto de rama, pues da igual. Empuja. A ver. Gran gira a la guerra. Vámonos. Declárale la guerra. Bueno, espérate. A ver, primero. Pero son mil... Vale. Mil quinientos veinticuatro con dos aliados. Que es el duque de Rasca. Un duque de Rasca. Bien, porque así le pego fuerte. Y con esa Carolina de Celongaria. En principio no vamos a tener dilemas. Pero bueno, cuidado. Porque dos mil... Doscientos. ¿Qué tengo? Contra mil quinientos. Si no llamo aliados. Complicado, Pedro. Entonces, en un momento dado no sé si llamar al de Gran Moravia. Que lo tengo menos gastado, ¿sabes? No sé. Mil derechos. Condado de Magba. Turú. Vale, llama, llama. Llama aliados. Mil setecientos. El borracho. Y este tiene cuatro mil levas. Espada larga. Es que esto, si lo utilizo, al final me va a dar problemas, eh. A lo mejor, o sea, me van a decir, pues ahora te vienes tú a mi guerra y esas mierdas. Entonces, recluta ejércitos. Vamos con el bueno. Sí. Líder cauteloso, atacante agresivo. No tengo ningún baleador. No. Vale, pues deja que se rellene eso. Vale, salen. Y nosotros vamos a perseguirlos en principio. Que salen seiscientos por ahí. Vale, ¿cómo está la cosa? Se han unido. Mil seiscientos contra dos mil doscientos de momento. Pero bueno. He intervenido rápido ahí. Esta batalla la ganamos y nos ponemos a asediar. Para, para, para. Asediando, asediando aquí. Ocho meses, vale. En un momento dado, igual llamo aliados. Es que si llamo a este, guay, ¿sabes? Viene con cuatro mil y los barremos. Pero bueno, vamos a hacerlo independientemente de momento. Corte uno. Nivel uno, vale. Pierdo mucho oro, ¿eh? A ver, siempre puedes reclutar menos hombres y tal. Pero claro. No sé si llamarlo. Yo creo que sí, llámalo. Llámalo, llámalo. Venga, le he perdido al río. Llámalo. Que venga rápido, tío. A ver si podemos acabar con esto pronto. Vale, se une. Es un máquina, tío. Lo que me está ayudando es ese hombre. En las guerras. Sin él no hubiese sido posible todo esto. Ahí viene con sus cuatro mil. Es que además es que viene siempre, tío, generoso. Ah, mira. Están por aquí estos. Vale. Vienen mil por ahí. Mil, mil quinientos. Sí, mil doscientos o así. Que vengan. Porque se han dado la vuelta estos. ¿Qué hacen? Se han dividido. Han ido para atrás y para adelante, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Vale. Al otro no lo llamo. En principio no hace falta. Venga. Y ponlo por cinco. Vale. Vale. He perdido el rasgo enfermo. Me alegra estar bien de nuevo. Grande ahí, Gaspar. Que tienes 43 años. Gaspar sin mascotas, ¿eh? Eso fue en su juventud. Ahora ya. Dice, una conjura en la corte. Mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién es. Alguien pretende darle muerte a mi persona. Debemos detener a quien está maquinando esto. Vale. Pero estamos en desbaratar conjura. ¿Es verdad que sí? Vale. ¿Tenemos a la mejor? No. El alcalde Nicola, tío. Asigna. Correcto. Despedir. Para adelante. Esta la caemos mal. Pero bueno, me da igual. Cuidado que me quieren matar, ¿eh? Cuidado, Gaspar. A los 43 años de edad. Muy bien, mis aliados. Ahí que se van a pegar con estos. Al tiempo que yo voy a terminar de asaltar el objetivo. O sea, que igual ganamos ya, ¿eh? A ver. Vamos. Vale. Al 77% lo que puedo hacer con estos es venirme a esta varonía. Fíjate, lo tenemos todo, tío. Y ahora vamos a ganar aquí con mis aliados. Gran gira, quítamelo. Puedo pedir rescate por este de Backback. Bueno, ¿hay puntuación bélica por prisioneros? No, pues 25 monedas para mí. Eso. Y recuperamos algo de oro. Después de estar perdiendo ahí cada mes, pues 4 monedas. Vale. Rescate aceptado. ¿El personaje inspirado puede ser financiado? Vale. Primera inspiración aquí. Vale. Vale, vale. Sé cómo va. Sé cómo va. Sí, sí, sí. Vale. Entendido. Este tío tiene la inspiración de armadura. Él quiere hacer un escudo. ¿Cómo eres? Son personajes siempre raros. Esto es una moneda al aire. Entonces. Emplear en la corte. No, en principio no. No sé si lo invito, pues mejora el financiar. Me cuesta 50 monedas. Ah, mira, dice. Las inspiraciones de armadura se basan en marcial y destreza. Pues no. No la financies. Tiene un 3 y un 3. No le voy a soltar 50 monedas. Es un timo. Fuera. Vale, venga. A ver si ganamos ahí. Me han creado otra facción. Cuidado con esta clave. A la que he despedido. A la de la intriga de los huevos. ¿La podemos matar? Es la Condesa Estefanía de Mota. Quiere un puesto en el consejo. 16 meses podríamos matarla. Pero me estreso. Pues soy justo. Estamos influyendo en alguien. En la Condesa Vedrana. Pero ya la caigo bien. Vamos a influir en ella de momento. Vale. Vale. 83% que necesitamos. Ahora. Esto, ¿no? A ver. ¿Qué me ofrece? Llamar a la guerra. Mira, ahí viene. Ahí viene el de Balatón. Claro. Ahí me llama. Me dice. Yo te ayudo mucho. Ahora me tienes que ayudar tú a mí. Bueno, tenemos que aceptar. Otra cosa es que vayamos. A ver cómo es esa guerra. Enséñamela. Seríamos 8.000 contra... Hostia, está justa contra otros 8.000, ¿eh? Con el rey de Estonia. Y este tío que es... No sé qué de Jonas Vingegar. Visegrad. El gran cacique Vazgua. Complicado. 4.000 levas. Complicado, ¿eh? Pueden dar pa'l pelo. Estamos en esta guerra nosotros ahora. Igual ya no me echa tanta mano. Se va a pirar. Cuidado que se me tuerce el tema. Y aquí que tenemos. Corte real. Un evento. Posición en la corte. Violeta. El estado de Violeta es misterioso y aterrador a la vez. Según el arzobispo Uximir, un ser oscuro habita su cuerpo y en ocasiones se manifiesta con un poder incontrolable. Sin embargo, la frecuencia e intensidad de estos episodios está causando cada vez más alarma entre mis cortesanos devotos. Él teme que la presencia maligna tome el control y extienda el caos y la muerte entre nosotros. Yaroslav me asegura que Violeta nunca ha sido peligrosa de por sí, pero mis cortesanos insisten en que hay que hacer algo. Uximir, exorcizad al demonio y gano piedad. Ya, es mi invitada, ¿no? Yaroslav, no sé qué tratamiento es exitoso de la posesión. Estímulo pequeño, extracción, ¿qué más? Grandeza la corte. Vale, no me molestéis, tal. Esto, hagamos un exorcismo. Sí, sí. Gasto 10 de grandeza la corte, pero como tengo tan poca, me da igual. Está, sí. Vale, piedad, piedad. Piedad es bien, que luego me trae el papa oro. Súper necesario. ¿Este es otro? No, este es el de antes, quítamelo. Entonces, de aquí. Quítamelo. Y aquí que tenemos... Nada. Igual hay que llamar al de Moravia, ¿eh? Porque este se me va a pirar. De todas formas, 83%, ¿qué más necesito hacer? ¿Ganar más batallas? Posesiones. Condados ocupados, 48, límite 150, magba parcial. Ya, pero es que no hay más, ¿no? O sea, este tío tiene... Bueno, tiene magba. Condado de magba. Baronía de Ucike. ¿Dónde coño está esto? Ah, ¿dónde estoy? Y el ducado. O sea, estamos bien. Yo creo que si le asalto esto, lo tenemos. Mi corte tiene... Grandeza de la corte, 3. Puesto el consejo vacante. Hostia, la administradora. Se me ha ido. Pues igual ahora sí entra Dragana. Complicado. Estallaros las primero. Que es un máquina. Mi médico de la corte y caballero. Se me ha bugueado ahí un poquito. Ahora. Se me ha quedado ese cartel. Ahora. El alcalde que es mi jefe de espías es de asignar. Vale. Recaudar impuestos. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo nos queda aquí? Siete meses. Sí, pues Verrana ha muerto. ¿De qué murió? En una pelea. Murió en una pelea, tú. Conde Culín se une a la corte, a la guerra. ¿Dónde? ¿Aquí o allá? Aquí no es. Aquí. Buf. Súper justa. Tiene una guerra este. Mi aliado le van a dar pal pelo. Porque yo por mucho que lo ayude, yo creo que perderemos. Y no creo que lo ayude. O sea que aliado se une a la guerra. Ah, mira. Ahora ha tenido otro aliado aquí. Diez mil contra ocho. Está guapa esta guerra. Ha cogido otro aliado. Bueno, dice. Rey Arnulf me ha enviado un regalo. De regalo una caja profusamente decorada llena de oro. Cuando paso las manos por las monedas, me parece que la sala empieza a girar y me quedo sin aliento. Qué inesperado. El Rey Arnulf, y qué efecto más curioso, me ha pagado 30 monedas, pero no me voy a sentir bien durante 7 años. Me ha envenenado el cabronazo. El Rey Arnulf de Baviera, que es un cabronazo con pinta. 64 años, jara se muera. Qué cabrón. Es que esto es Crusader King. Así se me fue al garete. Bueno, al garete. Sí, 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 un poco al garete. ¿De dónde venimos? Lo de Frederunia, lo de... Bueno, es que claro, es un poco spoiler si no lo habéis visto. Bueno, tampoco es tanto spoiler, pero vamos. No al garete, pero quiere decir que hubo un evento ahí de... ¡Oh, mierda! ¿Sabes? No sé si un envenenamiento o algo así. Ya ni me acuerdo. Os invito a que la veáis. Tremendo el spoiler. Bueno, según la guerra, el príncipe... ¡Quítame todo esto! Pero bueno, que es que se van así a la mierda las cosas. Se pueden ir. Ahora igual morimos. Tiendas de piel en Bukovar. Ya ni me acordaba. Ya están construidas. ¿Qué tenemos aquí? Declarar guerras. Basallos poderosos. Esperan cargos en el consejo. Dragana. Estefanía. Es que soy muy malos. A ver, este ni tan mal, ¿sabes? Tiene un pase para marcialidad, pero es que de verdad... Bueno, nombrar a un regente desinteresado puede ayudar ahora a tu hijo. Y heredero Boris, si muere demasiado pronto. Hagámoslo. ¿Quién es el mejor? ¿Este tío? Yo creo que sí. Por votación, además. 32 aquí. 24. Claro, mi primo, no sé qué. La reina, su madre. Vas a nombrar a este, sí. A Jaroslav. Ya lo tenemos. Por si muero, pues ese es el regente. Porque se ve que... A ver, Boris. Digo, chiqui. Triqui. Mala. Gaspar, el noble de Croacia, no se siente bien. Lo han envenenado. Un poquito, con 30 monedas. Que, hombre, 30 monedas buenas son. Pero vamos, de momento voy a guardar esta pasta. Venga, macho. Seis meses. Empuja rápido. Grandes riquezas. Mi tesorería rebosa oro y plata. Y todos los gastos están cubiertos. Al ser un señor rico, de mí se espera que ofrezca mecenazgo a algún artista o erudito. Quiso la suerte que tres candidatos potenciales acaben de llegar a Croacia. Pero, ¿alguno de ellos me impresiona? Pues tenemos a Errante, Duco, Batal... 60 monedas, 60 monedas, 60 monedas. Y no tengo planes para ese dinero y pierdo un poco de prestigio. Es que no sé, chiqui. Hombre, este, a bote pronto. Este, pues bien, regateador, poeta. Pero es que gastarme 60 monedas en que este tío se una a mi corte... Pues no lo sé, tío. Como lo ves. No. Son 60. Si fuesen 30, igual no. Si no. Actividad disponible. Ojo que... Había un torneo, había una gira. ¿Por qué me lo ha quitado de aquí? Ha desaparecido, tío. Y era un viaje, ¿eh? Por cierto, ¿estos qué hacen en mis tierras? Dar vueltas. Estos se van a defender su movida. Fíjate la movida que tienen liado aquí. Ya mis cosas. Conjura descubierta. Mi jefe de espías vino a verme con noticias muy graves. Mimi rival, rey al Nulf, pretende darme muerte. Pues ya lo sabíamos. Animal engreído. Bien, lo hemos pillado, ¿eh? Pierdo opinión. Lo podemos matar a él, tío. Conjura abandonada. Para, para, para. Bueno, abandonada con jura. Ya no me va a matar. Y este me trae, bien, bien, bien. Me trae los derechos sobre el condado de Rama. Adelante, 87 monedas. Sí, me cuesta caro, tío. Pero para, para, para que lo tenemos, ¿eh? Estamos a punto, a punto. ¿Podemos matar a este tío? Lo voy a decir, ¿eh? ¿Hijo puta? Complicado. En tres años, pero complicado. Qué cabrón, tío. Y el heredero va a ser este. Príncipe de hecho de Baviera. Qué mala. Beodo. Muere, tío. 65 años. Ha intentado morirme. Ha intentado matarme. Mira, se han enganchado. Mis aliados son muy buenas personas. Con mis rivales, ¿no? ¿O no son? ¿O son los del...? No, no. Sí, sí. Con mis rivales. Con los... Con unos aliados. Y aquí me quedan 12 días, 12 días, 12 caos. Usa, dime que sí. Este es el viaje. Gran boda del duque Liutruf, que me ha invitado. Prestigio. Me baja el estrés. Invitado a la boda del siglo. Sí, hombre, sí. Tienes que partir en cuatro meses. Vamos a ir a una boda. Vale, se casa el de Augsburgo. Saludo, rey Gaspar de Croacia. Me complace invitaros a celebrar el matrimonio entre Estefan von Kempten y Princesa Clara de Baviera en Augsburgo. De Baviera, ¿eh? Y el cabrón de Baviera que me ha intentado dar muerte. El rey. Voy a ir para allá y lo voy a matar yo. Vamos a intentarlo. Unirse a la gran boda. Vale, ir a inmolaría. Séquito. Asesinos. Voy con asesinos. Vale, peligros de la ruta. Todos, ¿no? A ver. Hay aquí que llanura. Bosque. Bosque y colina. Solo eso, pero tenemos los montañeros, ¿no? Colina, montaña. A ver, quítalo. Si no, el bosque. El bosque, ¿dónde está? Pantano, selva. Mar. Badeador. No. Guía forestal. Guía forestal mejor. Pues eso. Con guía forestal. 39 monedas. Unirse a la gran boda del duque Ulfrit. Nos vamos. Como siempre, muy de Gaspar. Estar en guerra y decir, yo, yo, yo tengo, yo es que tengo una boda este mes. Pues ya está. Porque, ¿qué tiene dos guerras, Gaspar? Esta que está a punto de ganar. Espero que sí. Y que con esto dejaríamos el episodio prácticamente. Joder. No ha saltado. Espérate. Me muero de ganas de irme a la boda. Si ya lo sabemos. Vamos. Ocho días. Vamos. Bien, han sonado las fanfarrías. Gol. Pues venga, imponemos exigencias. Intercambiar cautivos. Elige a alguien que ofrecer como cautivo. Exigir un cautivo. Y la traigo y qué. A Roman. 17 años. Me lo traigo y qué hago luego con él. Lo hacemos. Probamos. O a este, ¿no? Que tiene administración y aprendizaje. Confirmo. Ese cautivo. Y yo podría ofrecer a una de mis hijas. ¿Vale? Esto a mi rival. No te lo pierdas. Dragán a mi hija de Croacia. Vamos a hacer el lío. Dale a ella. Te vas con él. Confirmar. Toma. Tú me das a ese y yo a mi hija esta. Ah, pero no puedo imponer exigencias. Ah, hard. Pues entonces no. Limpiar. Hostia, ¿ahora ya no puedo? Dice, solo se puede intercambiar cautivos si ambas partes siguen siendo gobernantes después de la paz. No jodas. Limpia, limpia, limpia. No jodas, chiqui. No, no. Pone exigencias. Vale, vale. O sea, si firmamos la paz, entonces. Entiendo. Bueno. Pa'lante. Vale. Insensible rey Gaspar, que tu vida sea corta y miserable. Eres un adversario mayor de lo que hubiera imaginado. Para poner final derramamiento de sangre, accederé a tus exigencias. Vale. Disuélveme la vida. Disuélveme. Ya iremos a echarle una mano y eso. Disuélveme la vida. Recuperemos oro. Recuperemos el tema aquí. Pausa porque ahora el control. Entre que está bajo en Soli y está bajo aquí en Magba. Pues tú me entiendes, ¿sabes? Ya tenemos seis posesiones. Porque es que me he hecho con dos. O sea, con Magba y con Ucide. Ucice. O sea, no es solo... Era todo un ducado. Ahora tenemos aquí como fortalecha en esta zona. Nada más que aquí. Bueno, por lo que sea. Vale. Me da ya mis impuestos, mis levas. Podemos llegar a tener 2.500. Puedo ofrecer pedir rescate por esta. Sí. Sala de prisión. Sí, sí. Me parece bien. Es médica, novato y tal. Por un anzuelo. No, por las 100 monedas. Hombre, ¿por un anzuelo? Espérate, vamos a ver. Si hago por un anzuelo, luego le puedo exigir los pagos por anzuelo. Igual me da 29. No lo sé. No lo voy a hacer, ¿eh? Pero podría ser. Alguna vez lo he hecho eso. ¿Puedo acantonar un regimiento de armas? Pues sí, mira. Tenemos desacantonado a los infantes acorazados. ¿Ahora no puedo por? Pues sí puedo. Sí puedo. Bueno. Son iguales, ¿no? Vamos a acantonarlos aquí en Magba. Listo, ya lo tenemos. Vale. Puedo ofrecer varios cautivos. Esto es lo que te digo. Al rey Agnuf. Toma, te doy a mi hija. Los cautivos deben primero viajar a la corte del tutor. Pero acepta, ¿eh? Ofrecer el cautivo. Molaría, tío. Mandas a la niña y la niña lo asesina. Pierde otra gana como pupilos. Y si no, no lo vamos a hacer. Vale, vale. Poco a poco. Con desaccefanía de... Nada. Vale, quita la pausa. ¿Qué nos tilda aquí? Puedo intercambiar cautivos con el rey Simeón, el sin nombre de Valaquia. ¿Y tú quién eres? Ah, el de aquí. ¿Por qué? Ya, pero ¿por qué querría hacer eso? ¿Qué cautivo? ¿Quién me das? ¿A esta princesa? ¿A este? ¿O a este? Me interesa intercambiar. Claro, imagino que si intercambio cautivos... Mejoro las relaciones diplomáticas. No sé si la van a educar ellos y a lo mejor mejora la cosa. Pensativa y robusta. Paranoica, sádica y robusta. Hostia, esta hija mía como me ha salido un poco turuleca. Vamos a darle a ella. Princesa Dragana. ¿Vale? Ah, y me da al príncipe Radislas de Valaquia. Hacemos ese intercambio. Hijo del rey Simeón, el sin nombre. ¿Vale? Hacemos ese intercambio al búlgaro. Los tutores en guerra con las cortes de origen tendrán libertad para ejecutar a los cautivos. Cortes de origen y tutores recibirán penalizaciones por atacarse mutuamente. Vale, no podemos atacarnos. Pero entiendo que esto terminará. O sea, es un rato, ¿no? Es que no lo sé. Es mucha liada. Igual esta se me pira y no vuelve. Es que si no la ejecutan, ¿eh? Y cortes de origen y tutores recibirán penalizaciones por atacarse mutuamente. Bueno, me imagino que volverán. Así que quiero pensar. Intercambio a cautivos. Vamos a hacerlo por ver la mecánica. Y pues voy a dejar que esto vuelva un poco a su ser. Y dejo por aquí el episodio. Quita la pausilla. El viaje, claro, estamos de viaje. El hombre de metal. Igor, el sin corazón Yesovic. ¿Qué te pasa? Ciertamente, ciertamente. Un paseo por Zagorí es un regalo de Dios. La tranquilidad de este lugar se rompe repentina y bruscamente por unos furiosos gruñidos y el entrechocar de una armadura. Oíd, sacadme de esta prisión de metal. Mi escudero se ofendió por mi forma de actuar. Dijo que no tenía corazón y me abandonó. Hiciera lo que hiciera este extraño hombre. No puedo justificar quedarse atrapado en su armadura. Por supuesto, puedo hacer que alguien lo ayude. Pero ¿de verdad vale la pena? Te quito la armadura por un precio y me das 30 monedas. ¿Te unes a mi corte? Meh. ¿O lo abandono? Además lo nombro guardaespaldas. Nah. Me das 30 monedas. Ahí lo tenemos. He ganado el anzuelo en favor de Yesovic. ¿Vale? Y lo he liberado. Aceptaré vuestra propuesta de intercambiar a mi hijo, el Radislav, por vuestra hija, la Dragana. Pues muy bien. Por Radislav, por Dragana. Tú me entiendes. Cuidado con... Espérate una cosa. Que no hemos visto una cosa importante que ha reducido... Se ve que Valaquia ha reducido prácticamente a cenizas a Bulgaria. ¡Ojo con Valaquia! Pero este tío... Tiene 2000 levas solo. Variado con Vladislav Gorulot de Muntemia. ¡Hostia! Y este si viene para acá. Que no es el heredero principal, pero a veces lo podríamos matar tú suponte. Asesinato. Y... Tendríamos cautivo al heredero principal de Valaquia. ¿Sabes? Eso estaría guapo, ¿eh? Fíjate que lo voy a proponer, tío. Lo que pasa es que... Es que Gaspar se... Gaspar se estresa. Gano estres. Y hay una... Probabilidad nefasta. Otra cosa que podríamos hacer es... Casarlo... No podemos. ¿Por qué está lejos? ¿O qué? ¿Por qué no puedo proponer un matrimonio aquí? Por lo que sea no puedo, tío. No puedo. Joder con Valaquia, ¿eh? Por aquí... Aliados. Por aquí... Gente tocha. Tenemos este pasillo de momento. Ya. Bueno, pues ahí queda... Para que le demos una vuelta. Lo voy a ir dejando. Quiero avanzar solo para que esto suba un poco. Para que esto suba. Y poco más. En realidad... Esto está subiendo. Ver el viaje. Esta es la invitación a la actividad. Esta es la primera boda que hacemos. Recreo. Asesinato, ¿eh? Te centras en acabar con la vida de tu objetivo. Esto suele dar lugares a ocasiones de asesinato y opciones especiales. Es que mola, tío. Pero él se estresa. No es el mejor personaje para hacer esto. Consigue una alianza con el personaje seleccionado e impresionarlo para que se someta. O maldad. Provocar caos y aumentar tu pérdida de estrés con posibles consecuencias desafortunadas. No, en principio recreo. Vamos a verla. Pero mola. Mola lista de invitados. Ahí están los que se van a casar. Como en una boda. O sea, tal cual. Pues... Pues... Y este va perdiendo la guerra. Sí. Un 1%. Va para allá. Está saltando por aquí. Le podríamos echar una mano. Pero, hombre, si me viene, por ejemplo. Yo cojo aquí el banderín. Y lo pongo por aquí. Tú suponte. Y salimos. Si bien pasan por aquí. Y alguna cosa. Por otra parte, tenemos aquí el derecho sobre rama. Vale. Y la tregua dura por dos años. Entonces, el próximo objetivo. Volverle a pegar al de rasca. Que está jodidísimo. Vale. Ahora romperíamos la tregua. No podemos. Y así está Croacia. Pues ahora sí que lo dejo. Así vemos Croacia. Que se ha ensanchado más que ha alargado hacia arriba. Pero bueno. Otra cosa. Espérate. ¿Esto es Bulgaria? No. Esto es independiente. Condado de César. Pues... Para adelante con esto. Aquí. Seguro. Vamos. Y salvamos eso. Y lo hacemos nuestro. Esto que... Ponlo en ducados. No es de eslabonia esto, ¿no? No. Es un ducado ahí independiente que hay. Vale. Y que lo tiene una persona ahí. Desamparada. Cosa que podría pasar. Que Valaquia lo quiera también. Que otro... Pero bueno. En principio. Bien. ¿Cuánto tiempo va a tardar en traérmelo? 15 meses. Para entonces espero tener oro y poder también poder ejecutar esa guerra como hemos hecho en Magba. Pues un saludo a todos. Espero que os haya molado este episodio. Me quito aquí porque he tenido mucho tiempo la cámara. Igual os habéis perdido esos datos. ¿Vale? Que aquí, pues eso. 2.400 levas podemos tener. No es mucho esto, ¿eh? Sol y tal. Poca historia me da, macho. Tenemos que ganar más pasta o lo que sea. Sí, sí. Pues nada. Un saludo a todos. Espero que os haya molado este episodio. Nos vemos en el siguiente. La casa de Frederunia. Habrá que ir pensando, sea cuando sea, en cambiar el nombre y poner algo. De momento se puede quedar como Croacia. Pero algo que nos indique que, bueno, que esto es la casa de Frederunia. Que tiene un vínculo con Dal, se supone. Antes de tiempo. Porque eso de Dal empezó en el 1066. Estamos en el 915. A mí me parece una utopía llegar hasta allá arriba. Pero quién sabe. Oye, igual lo podemos lograr. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente. Ahora sí me pongo la cámara para deciros adiós. Hasta luego. Chao. Gracias.